Para mí es una gran satisfacción poder dar un paso más en la lucha contra la violencia de género y en la atención a las víctimas y sin duda hoy lo hacemos presentando una serie de herramientas y medidas que la Junta de Castilla y León pone a disposición de la lucha contra la violencia de género. Herramientas que van a facilitar la coordinación entre los profesionales implicados y va a proporcionar también una atención integral a las víctimas de violencia de género. Una atención integral cercana, próxima, personalizada y adaptada a sus necesidades a lo largo del ciclo vital de la víctima de violencia. En concreto, las herramientas que presentamos son el manual de intervención para los coordinadores de caso y las nueve guías provinciales de recursos para víctimas de violencia de género. Es un paso más en nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género, de seguir ofreciendo la mejor atención a las víctimas de violencia y que constituye también un nuevo avance en la implantación del modelo de atención objetivo violencia cero. Estas medidas, algunas de ellas, también están incorporadas en el pacto de Estado contra la violencia de género, que acordadas recientemente, que saben que la Junta de Castellón hizo propuestas y una de ellas fue poner a disposición de las víctimas la figura del profesional de referencia o el coordinador de caso y es una de las acciones que desde nuestro modelo estamos ya impulsando desde el año 2016 y que recoge el propio pacto de Estado. Voy a hacer una pequeña referencia a lo que es la figura del coordinador de caso, porque es uno de los elementos fundamentales de nuestro modelo y es donde se encardina también los instrumentos que hoy presentamos. En la actualidad contamos con 600 profesionales que desarrollan esta labor de coordinador de caso en los 189 CEAS que tenemos distribuidos en toda nuestra comunidad con las corporaciones locales, que son la puerta de entrada a los recursos, a las prestaciones, a los servicios especializados en materia de violencia de género. Un dato también importante es que de estos 600 coordinadores de caso, 350 ejercen su profesión, dan su atención a las víctimas en nuestro medio rural, es casi un 59%. Estos coordinadores son el profesional de referencia de las mujeres víctimas de violencia de género y están a disposición de ellas de atender cada caso de una manera personalizada, desarrollando funciones clave que ahora voy a detallar. En definitiva, su labor es la reconstrucción personal, laboral y social de la víctima de violencia de género. Las funciones que desarrollan son, por un lado, valorar la situación de violencia de género de cada mujer, de su vulnerabilidad social, de sus necesidades sociales y también de las personas dependientes de ella, elaborar un plan de atención integral que garantice una atención personalizada, modulando la intervención de especialistas, de servicios, de recursos que la ayuden a recuperar su autonomía personal y hacer un seguimiento continuado de cada caso, en coordinación con el resto de profesionales que intervienen en el caso. Desde la creación de esta figura, que fue en el año 2016, hemos apostado para que estos profesionales cuenten con los recursos, con la formación, con las herramientas necesarias para que puedan ejercer sus cometidos de la mejor manera posible. De forma resumida, hemos dotado de los siguientes instrumentos. Hemos implantado un sistema de información único para el trabajo en red de todos los profesionales, gracias al que comparten la información sobre las víctimas y su entorno, disponiendo por cada una de ellas de un informe de violencia de género y de un informe social que les permite estar actualizados y, a su vez, también tomar decisiones de una manera más rápida y más eficaz. Para ello, les hemos facilitado varias herramientas, como la valoración del grado del riesgo social o un sistema informático homogéneo de elaboración del informe de violencia de género. Un dato que podemos aportar hoy es que contamos actualmente con más de 1.500 informes de violencia de género que hemos puesto, como saben, a disposición también a través de los correspondientes convenios de los jueces y fiscales de la comunidad. Tenemos previsto poder también hacerlo y facilitárselo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los próximos meses y también a los equipos de las oficinas de atención al delito, porque sirve y es un instrumento muy positivo, sobre todo a la hora de tomar las decisiones de los propios profesionales que intervienen. Hemos desarrollado también, además de estas herramientas informáticas, guías y manuales para los profesionales de las corporaciones locales, que están también publicadas en la página web de la Junta. Durante el 16 y 17, en todas las provincias de la comunidad, hemos impartido formación sobre el modelo objetivo violencia cero a todos los trabajadores sociales de las corporaciones locales, a los equipos especializados multiprofesionales, a los educadores y educadoras sociales, a otros profesionales de ayuntamientos y diputaciones, sobre el procedimiento de atención y el papel a desarrollar por cada profesional. Hemos formado durante estos dos años a más de 900 profesionales. Y tras la puesta en marcha de estas medidas y en este objetivo de seguir apoyando la labor de los coordinadores de caso y, muy especialmente, de aquellos que se incorporaron entre el año 2015 y 2016 para implantar el modelo, que fueron unos 125 profesionales nuevos en las corporaciones locales, más los profesionales que se han ido incorporando con el nuevo acuerdo marco, que son en torno a unos 90. Constatamos, por lo tanto, también la necesidad de crear un manual de referencia específico de intervención para la coordinación de caso, que estableciera de forma homogénea y también unitaria las intervenciones, las pautas de intervención, la forma de proveer las prestaciones, los recursos disponibles y el reflejo también de las actuaciones realizadas. Para su elaboración, yo creo que es un acierto, también de las guías de recursos, se ha contado con un grupo de trabajo formado por trabajadores sociales de todas las provincias, de las corporaciones locales y también los profesionales de las secciones de mujer de la Junta de Castilla y León, de las gerencias de servicios sociales, que han trasladado su propia experiencia en el abordaje y en el trabajo diario con las víctimas de violencia de género y también han contado con los profesionales de la Dirección General de la Mujer. A su vez, los componentes de este grupo de trabajo han iniciado el pasado mes de diciembre formación al resto de coordinadores de caso, a los 600, para dar a conocer el contenido del manual de la intervención y las guías de recursos de víctimas de violencia de género que cada provincia tiene. Hemos informado, hemos ya formado en 14 sesiones de trabajo a 282 coordinadores de caso. Hoy, precisamente, se están formando en lo que hoy, en los instrumentos que hoy, precisamente, presentamos los coordinadores de caso de León, 73 coordinadores, y quedan pendientes cuatro sesiones de formación en este manual y en las guías de recursos. Quiero destacar que, en cuanto al contenido del manual de intervención, quiero reseñar que recoge, por un lado, los aspectos generales del propio modelo de atención, objetivo violencia cero, y las actuaciones que deben de llevar a cabo cada profesional en cada una de las fases de su proceso de intervención, desde la detección, la atención inmediata, la valoración del riesgo, vulnerabilidad social, la realización del plan de atención integral, la provisión de prestaciones y recursos, y el seguimiento y, en su caso, el cierre. En lo que se refiere a la detección, se establecen los indicadores y preguntas con los que se puede abordar a las posibles víctimas para orientar a los profesionales si están sufriendo violencia de género y las técnicas para entrevistar y comunicarse con ello. Es decir, también, a través de este manual, los coordinadores se les facilitan instrumentos para que puedan detectar casos de violencia de género. Es difícil para las víctimas de violencia de género reconocer que están siendo víctimas, en muchos casos, y aún más difícil, a veces, es comunicar esa situación si ni siquiera la reconocen, ¿no? Y, por eso, el papel de detección es muy importante. Respecto a la atención inmediata, pues, se realizan, precisamente, recomendaciones a los coordinadores de caso para generar confianza en las víctimas para que reconozcan su situación y pidan ayuda. En cuanto a la valoración del riesgo y vulnerabilidad social de la víctima, se facilitan a los coordinadores de caso todos los procedimientos y herramientas que hay que utilizar para elaborar el correspondiente informe, que comprende desde la situación familiar, la situación jurídica, la historia y situación de la violencia, las necesidades, el proyecto vital de la mujer, la propuesta de intervención. También, en el caso de que haya menores, hijas e hijos o personas dependientes, se hace una valoración de los mismos para estudiar y saber y conocer, como decía al principio, el papel del coordinador de caso es la reconstrucción personal, laboral y social de las víctimas de violencia de género, y, por eso, es muy importante abordar, desde un sentido más amplio, la situación de la mujer, pero también de las personas dependientes de ella. Contempla también el contenido del plan de atención integral, que incluye las áreas en que es necesario intervenir, las distintas prestaciones, los recursos que necesita la mujer, la coordinación con otros profesionales, el seguimiento de resultados. Contiene recomendaciones para la intervención con menores, también con maltratadores. También se recogen los procedimientos para la provisión de las distintas prestaciones y recursos, abordándolas una a una y orientando a los coordinadores de caso sobre cómo tienen que proceder para facilitar a las víctimas cualquier recurso o prestación en función del momento y de la situación en la que esté la víctima de violencia. Finalmente, dentro del seguimiento de las distintas situaciones de violencia de género, o incluso el cierre del caso, establece que hay que hacer unos seguimientos, una constatación de resultados que los coordinadores de caso deberán realizar con la elaboración de un informe de comprobación y evolución de las necesidades de la mujer y sobre la necesidad de realizar cambios o revisiones de las mismas. En cuanto al contenido de las guías de recursos para víctimas de violencia de género de cada provincia, decir que han sido elaboradas también por el mismo grupo de trabajo de profesionales, se han elaborado atendiendo las características específicas de cada provincia para facilitar la labor de los coordinadores de caso en la fase de la provisión de prestaciones, servicios o recursos a las mujeres víctimas de violencia de género. Estas guías también pueden ser de utilidad para el resto de profesionales implicados en la lucha contra la violencia de género para las propias víctimas y para los ciudadanos. Tienen una estructura básica general que se fundamenta en dar a conocer todos los recursos y las prestaciones existentes en cada provincia para atender a las víctimas de violencia de género, acompañados de la información necesaria para acceder a los mismos. Incluyen recursos y prestaciones del ámbito de servicios sociales, desde la información especializada, apoyo al entorno familiar, puntos de encuentro familiar, recursos de alojamiento, servicios de atención especializada, como son la atención psicológica para mujeres, menores y maltratadores, la asistencia letrada, el servicio de traducción e interpretación, prestaciones económicas, etc. Del ámbito educativo, por las relativas accesos preferentes y ayudas, del ámbito de la formación y el empleo, recursos de protección y seguridad, recursos en el ámbito de la justicia, y de agentes colaboradores, como son los agentes sociales y económicos y las entidades del tercer sector. Y ya para finalizar, informarles que estos documentos que presentamos están disponibles en la página web de la Junta de Castilla y León para toda la sociedad en general, en nuestro sistema informático unificado para los profesionales de los servicios sociales, que son unos documentos que son flexibles, que serán actualizados, que serán revisados en función de los avances y medidas que vayamos implantando. Y quiero terminar agradeciendo el trabajo que realizan día a día las secciones de mujer, de las gerencias territoriales de servicios sociales, a los profesionales de los distintos ayuntamientos y diputaciones de la comunidad en la lucha contra la violencia de género, así como su implicación y elaboración en las guías y la formación que están impartiendo durante estos meses. Seguimos dando pasos en el modelo objetivo violencia cero, gracias al trabajo conjunto de todas las instituciones y entidades, a Justicia, Fiscalía, Delegación del Gobierno, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Colegio de la Abogacía, Sanidad, Farmacia, Educación, Universidades, Medios de Comunicación, Corporaciones Locales, Entidades del Tercer Sector. Se han ido incorporando al modelo, somos una red de atención y, sin duda, esperamos seguir avanzando en esta línea en los próximos meses con una intensa agenda de trabajo. Gracias por ver el video.